La amenaza del yihadismo en Occidente ha despertado el recelo hacia la llegada de refugiados e inmigrantes a Europa. En España conocemos de cerca el fenómeno ya que históricamente hemos recibido gran afluencia de subsaharianos a través del estrecho de Gibraltar. Al margen del debate de la seguridad, ¿qué pueden hacer los países del primer mundo para mejorar las condiciones de aquellos lugares de los que proceden los inmigrantes? La Comisión Europea destinará recursos para ello, pero la cooperación española hace ya años que viene trabajando en esta línea. Europa ha vivido en el último año la mayor crisis migratoria y humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón de personas, entre refugiados e inmigrantes, han inundado las puertas del continente huyendo de guerras, pobreza o persecuciones. Muchos de ellos han muerto en el intento o se han hacinado en campamentos de refugiados. Mientras Europa se ha mostrado incapaz de dar una respuesta política y social a la enorme presión migratoria. El desplazamiento irregular de cientos de miles de personas que huían de la guerra ha puesto a los países europeos en complicadas posiciones, divididas entre quienes han defendido la integración de los refugiados y quienes han visto el peligro de la apertura de las puertas de los países. Entre estos últimos se encuentra Hungría, donde el primer ministro Víctor Orbán califica de invasión la entrada masiva de migrantes. Así que creo que cuando un elevado número de personas se abalanzan sobre tu casa, sobre tu terreno, sobre tus poblaciones, sin dejar claras sus intenciones, es una invasión por definición. Los atentados yihadistas mortales en el corazón de Europa y las crecientes sospechas de terroristas infiltrados entre los refugiados sirios comienzan a tener sus primeras consecuencias políticas. La más grave, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, motivada por el miedo a la inmigración que juega un papel determinante en la campaña del Brexit. El sentimiento de promesas rotas y el temor ante la ola de refugiados se extiende por toda Europa y se suma a otro grave problema, el de la inmigración africana que ahoga a países del sur de Europa, como Italia y España. Miles de subsaharianos que cruzan el Mediterráneo en pateras, a menudo víctimas de trata de seres humanos, huyendo de conflictos y pobreza y que encuentran a menudo la muerte en el mar. En Melilla, la policía y la Guardia Civil viven momentos de tensión para evitar que los inmigrantes salten la valla. En este contexto, la Unión Europea busca soluciones para aliviar las voces críticas que se alzan cada vez más a menudo. Una de ellas es la intención de destinar a África, Balcanes y Oriente Medio más de 62.000 millones de euros de aquí a 2020, con el objetivo de frenar los flujos migratorios. La otra es un nuevo impulso al plan Juncker, que aspira a ampliarse más allá de 2018 para financiar inversiones en zonas de conflicto y en proyectos relacionados con la inmigración. Pero, ¿puede Europa frenar la insostenible presión migratoria con estas ayudas a países terceros? ¿Es suficiente para paliar su crisis política y humanitaria más grave? Para abordar este asunto, esta noche en El Gato nos acompaña Abuy Enfubea. Él es el presidente de la Federación Paraafricana de Comunidades Niegras en España. Abuy, muy buenas noches. Buenas noches. Señora Enfubea, parece ser que nos preocupamos ahora de los refugiados porque son sirios blancos que huyen de la guerra. Pero aquí en España y en partes de Europa, hace ya muchos años que tenemos oleadas de inmigración procedente de subsaharianos. ¿Cómo cree que abordamos desde Europa y desde España este problema? Yo, la verdad, felicito que hagas ese matiz y esa introducción porque últimamente veíamos en los medios de comunicación como en Occidente se hablaba de los refugiados como si fuera algo nuevo en la historia de Europa y con un grupo muy concreto de refugiados aquí mismo en España, porque supongo que Ceuta y Melilla siguen siendo España. Tenemos personas... Por supuesto. Tenemos personas que están dentro de España y a los cuales de repente la opinión pública perdió el de vista y veíamos en los ayuntamientos, el otro día estuve en Valladolid y también en Barcelona, ponía Welcome Refugees. Y resulta que estas personas que llevan en Ceuta y Melilla como 20 o 15 o 12 años, de repente no existían. Y los telediarios se abrían hablando de Siria, hablando de... siempre vinculado al Islam, ¿no? Siempre vinculado a todos estos temas que creo que son morbosos porque realmente el tratamiento mediático y el tratamiento político que se ha dado ha sido un poco pues querer desconocer una realidad que existe, que insisto está dentro de España, no está fuera, está dentro de España y sobre todo una realidad que es histórica y que tiene unas relaciones muy directas para poder de alguna forma hacer frente a otras realidades tan nocivas que estamos viendo ahora que no tienen nada que ver con el tema de la inmigración. Una cosa es el tema que hemos hablado, que se ha hablado de todo el tema del yihadismo, de otro tipo de personas que vienen de otra parte del mundo con otra intención y personas que vienen de África huyendo de las guerras, huyendo de la miseria, huyendo del hambre y que lo que buscan es integrarse y tener una vida mejor. Son dos cosas diferentes que los medios de comunicación, desgraciadamente, hemos mezclado. Muy mezclado, muy mezclado. Siria con Camerún, con por ejemplo, aquí se habla de una cifra que quiere destinar la Unión Europea económica. Yo creo que también la Unión Europea no les exige responsabilidad tampoco al Estado africano, sino que se entiende con el Estado africano, derriban gobiernos como los de Gaddafi y después nos quejamos de todo lo que está pasando en el estrecho. Pero respecto al tema en concreto que nos ocupa, de esa histórica llegada de inmigración subsahariana a España, a través de Ceuta, Melilla, del Estrecho, de Gibraltar, ¿cómo cree usted que se están comportando las autoridades españolas respecto a este fenómeno? Porque es evidente que hay que cuidar la seguridad de nuestras fronteras, pero también tender una mano humanitaria hacia los inmigrantes que tratan de llegar a nuestro país. Cuando dices subsahariana te refieres a negros, ¿no? Sí. Está bien porque una de las cosas buenas que tiene el gato es que habla claro, ¿no? Bastante, procuramos. Entonces, yo creo que España históricamente, que fue un país o una nación que ha tenido una realidad histórica, que a lo mejor hoy no se conoce en la academia, de vinculación con África, con América, con Asia, con muchas partes del mundo, durante la transición España hizo, digamos, un cambio en lo que es un paradigma de sí mismo, ¿no? Y se convirtió en un país europeo, más cerca a Noruega, a Suecia, que de Colombia, de Marruecos o de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que era una provincia española y hasta hace poco aparecía en los libros de historia como provincia de España. Y de repente España se convirtió en un país de blancos, para entendernos, donde todo era Erasmus y, en fin, una serie de cosas que olvidaba la realidad española, que España ha sido un país que a lo largo de su historia se ha vinculado a través del cristianismo y a través de otras cosas, con otros pueblos, que la entrada de la Unión Europea no puede negar esa historia de España, que no es la historia de África, es la historia de España. Temos que citar diferentes personajes de la historia de España que están también en sus calles en cualquier país de África o América Latina. Eso es una realidad. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que las autoridades españolas en los últimos tiempos, en relación a lo que nos ocupa, pues yo creo que ha habido una dejación en relación a lo que era una política, una política, es decir, exigirle responsabilidades a los Estados africanos. No puede ser que un país que es tercera productora de petróleo de África o del mundo no se le exija ni un mínimo de responsabilidad. Y el señor Zapatero hizo un montón de acuerdos con países terceros pagándoles para expulsar a los inmigrantes, porque esas personas llegan a países donde hay dictadura y muchos de ellos llegan a países que no son los suyos y mueren. Yo creo que España tenía que haberle exigido algún tipo de responsabilidad a los Estados. Sabemos que hay unas relaciones geopolíticas, que en todo eso hay acuerdos económicos, pero yo creo que en ese aspecto lo que se ha hecho es actuar directamente con señores. Unos señores que venden CDs, por ejemplo, o que acaban de llegar a España y que en tres días se les exige integración. Tienen que aprender catalán, tienen que aprender gallego, euskera y castellano. Esas personas son las que se integran y son las que participan. Pero luego el Estado español tiene relaciones privilegiadas con otro tipo de personas que luego vemos que hacen una serie de cosas que no nos gustan. ¿Y qué tal está el nivel de integración de esas personas? Por ejemplo, ¿es racista la sociedad española? Bueno, eso es una pregunta, es como decir, ¿existe el Parlamento de Cataluña? Claro que existe, o sea, si no, no hablaríamos de ello. O sea, el racismo existe, no es una entelequia. Yo creo que aquí tenemos a un sociólogo bastante privilegiado que ha escrito muchísimo sobre esas cosas y si las ha escrito, por algo será. Donde hay razas, hay racismo. No, 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 el racismo no tiene que ver con las razas. No, ¿cómo no? No, 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 no. El racismo tiene que ver con una cuestión social de poder. Prejuicio más poder. Pero si no hubiera razas, no habría racismo. Claro. Quiero decir... No, no, la raza es la raza humana. Es decir, las personas... No, 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 hay razas. No, yo estoy con usted en el sentido de que hay diferencias biológicas evidentes que me hacen diferente a usted, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que el racismo no tiene que ver con la raza. El racismo surge como una reacción en el siglo XIX ante lo que pasa en Haití y como una disciplina académica que usted habrá estudiado, a Jiu, a todas estas personas que en la Academia Occidental estudiamos como grandes ilustrados, que son los que ponen todas esas ideologías que no han nacido en un convento. Nacen en marcos académicos e intelectuales. ¿Pero usted diría que hay más racismo en España, por ejemplo, que en Francia o...? Yo creo que en España hay una diferencia que es la siguiente, que el modelo francés, que es el modelo de asimilación, que es el modelo que obliga a la gente a cambiar su apellido en vez de Sarkoche por Sarkozy para parecer francés, que es un modelo de asimilación que ha funcionado en Francia durante muchos años, pero que ahora no funciona porque los nietos de esas personas que vinieron a París a luchar contra el fascismo y a echar a los nazis, resulta que ellos siguen el avalúe jugando a la Playstation y el primer ministro de Francia y la alcaldesa que llegaron a París sin papeles son los alcaldes y el primer ministro. Entonces ahí falla, no tanto por la gente que llega, porque la gente que llega se siente francesa. De hecho, cuando hubo la revuelta del avalúe en 2005, los chicos salían con el DNI de sus padres en la boca y le decían, no, es que usted llegó hace dos días de Barcelona y usted es el primer ministro. Usted llegó de Cádiz y usted es la alcaldesa. Yo tengo tanta formación como usted y hablo francés como usted y he leído a Molière como usted. Y soy cristiano, como usted, si usted quiere, en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? Ahí ha fallado. Yo creo que en España, por ejemplo, hay un problema de hablar del tema. Subsahariano, me decir negro, por ejemplo. Hay un problema de no... En Estados Unidos se llaman afroamericanos para no llamarles negros. Pero en Estados Unidos la violencia es directa. Se habla de policías que matan negros en la calle. El tema del racismo es algo que se ve en cualquier lado. En Estados Unidos se puede hablar de un medio de comunicación. Donald Trump dice lo que dice y va a ser quizás presidente. Pero en España hay como un miedo a hablar de todos estos temas. De hecho, cuando yo voy a un plató de televisión le digo al reactor oye, di que soy negro. Porque me dice que soy de color. Y yo digo, no, no, que soy negro. De color somos tú. Sí, la palabra que me está de aquí. Y ahora en verano más. Entonces, si es un programa de radio y la gente no me ve, pues peor todavía. Porque puede estar hablando cualquiera. Lo que quiero decir es que en España tenemos un problema de hablar del tema. Sin tapujos. ¿De qué temas hay que hablar y no se habla por esa corrección política que tanto miedo nos da? Sí, yo creo que, por ejemplo, el tema del racismo. Esa pregunta que tú me acabas de hacer ahora mismo, muy poca gente se la hace en ningún medio. Será por hecho que no hay. Y si tú lo haces, es que es como que no te integras. Es más, eres un radical. Bueno, aquí estamos acostumbrados a abordar cuestiones. Y no estamos hablando de círculos de derecha ni centro de derecha. Hablamos de círculos progres, superprogres y superguay. Entonces, yo creo que hay que afrontar. Primero, España tiene un programa con su propia historia. España tiene un programa con su propia identidad. Lo estamos viendo aquí. Hay un debate aquí identitario. Entonces, cuando encima llegan los negros y llegan otros... Uy, mira, no, cuidado. Dejamos esto, que esto no se toque. Yo creo que en el sistema educativo español se ha hurtado a los chavales conocer su propia historia. Entonces, los chavales de repente se encuentran con que su vecino negro no viene de la patera, como le han enseñado en la televisión. Eso se ha hurtado. En el sistema educativo, la ESO, ha hurtado a los españoles conocer la historia de este país, tal y como era hace 40 años, que no nos estemos remontando a muchos años. Estamos hablando de cosas que, no sé, muchos de ustedes conocerán. No sé si son muy mayores, pero se puede uno y... Unos somos más que otros. Y no miro a nadie. Yo de mayor no lo acepto. Uno más que otro. Pero yo creo que ese tema es un tema fundamental que hay que hablar. El tema del racismo es una realidad. Es decir, el racismo existe. No es una invención de nadie que estamos aquí. Entonces, yo creo que esas típicas pero grulladas de... No, es que es pobre. No, es que es rico. No, es que no habla catalán. No, es que no está integrado en Barcelona. No, no. Muchos de ustedes que son blancos no están integrados en Cataluña. Y no creo que sea porque ustedes no tienen dinero. Por eso hay ciertas actitudes, ciertos debates que aquí se mantienen. Incluso algunos que somos catalanes estamos malamente integrados en Cataluña. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Además, ahí te has comentado... Perdón, un segundo. ¿Ya cometes un error? Perdón, un segundo. No estás integrado en la tertulia. No estás integrado en Cataluña, que existe hoy. Soy un poco así. A ver, venga, va. No, pero es que acabas de comentar una cosa que me parecería importante señalar. En Cataluña se fomenta más la inmigración de otros países que la latinoamericana, por ejemplo, con un tema de idioma. Porque no quieren inmigrantes que hablen español. Como referencia... Sí, pero estamos en Madrid y nosotros vivimos en Madrid. Y la realidad de los últimos 30 años en que algunos de los que estamos en esta mesa hemos sido parte de los foros de integración de inmigrantes. Hemos participado en foros. El señor Armando y Miguel le he visto en algún debate en televisión que hemos estado. Y siempre dicen lo mismo. Estamos empezando, Paco Martínez Soria, pero España ya es un país... Es una potencia. No es un país que estamos empezando, tenemos que aprender. Entonces, ese discurso es un discurso falso y falseado. Yo creo que España tiene que aprovechar. En el mundo hay 200 millones de negros que hablan castellano. Más que Shakira. Más que todos estos personajes latinoamericanos que aparecen blancos en los medios y todo eso. Hay 200 millones de personas negras que hablan castellano. Yo creo que eso es un hándicap para España, que pretende competir a nivel internacional y resituar su identidad, porque la tiene cuestionada, para enfocar su propia identidad. Pero yo no veo que España esté haciendo eso. Todo lo contrario. Venden la historia de los Shakiras, que son... Venden una historia, digamos, una historia de la hispanidad que no se corresponde con la realidad de esos países. Cuando uno va a esos países no ve esa realidad. La ve aquí. Y yo creo que las personas que estamos en esta mesa y que hemos tenido oportunidad de conocer eso, debemos de decirlo, pero sin miedo. Pero normalmente cuando la gente tiene oportunidad no dice eso. Dice, estamos empezando, todavía Paco Martínez Oriana ha muerto. Entonces, este tipo de discursos lo que hacen es envenenar la situación y no decir, por ejemplo, por qué esos chavales que están en los guetos, que están en la balúe, que están en los barrios, chavales que han nacido aquí, ¿por qué no se les puede educar en el amor y en el sentido de pertenencia a España? Por eso. Yo te quería hacer una pregunta. Antes de nada, a mí me da la impresión, obviamente, claro que ha habido racismo en España, no tenemos más que mirarnos, mirar la historia, ver las expulsiones, etcétera, etcétera. Y lo que ha habido durante un tiempo secular, que ha sido la propia relación entre los españoles y parte de los españoles que eran gitanos, ¿no? Eso sí que ha sido, digamos... No son gitanos todavía. Son todavía. Y sigue habiendo... No, pero lo que quiero decir con ello es que ahora se unen más cosas. Entonces, yo creo que hay más clasismo que racismo en España. Eso es. Creo. Y creo también que el racismo que está surgiendo tiene más un componente, hablo ahora en términos europeos, tiene más un componente cultural que directamente racial. Así como, por ejemplo, en Estados Unidos, con todas las excepciones que queramos poner, ha habido desde ya hace mucho tiempo todos los inmigrantes, como se pudieron, ese famoso melting pot, llegó de alguna manera, llegaron a asumir el American Way of Life. El racismo, como tal, ha sido un aspecto muy diferente al que ha habido en Europa, porque en Europa ha habido muchísimos inmigrantes durante toda la historia. Y, sin embargo, lo que realmente está surgiendo ahora, los poros que están borotando en este momento, se debe más a la no asunción de la cultura o de los valores europeos por una parte, y no por todas, sino por una minoría de los inmigrantes, inmigrantes, que está precisamente haciendo reaccionar al resto de los europeos, que a una cuestión directa y eminentemente racial. Es decir, ¿no ves tú que es más una cuestión, en este caso, primero, quizás socioeconómica, y segundo, cultural, que meramente racial? Bueno, eso del mito de la clase, menos mal que ya algunos mitos del comunismo cayeron, y ese todavía queda, ¿no? El mito de que la clase, de que no es por la clase. Mira, yo en este país, y alguno de ustedes también, yo he conocido negros disecados en los museos. Yo lo he visto. Y ustedes también lo saben. Vamos a ver, de Bañolas. De Bañolas. Y eso no es lo peor. Lo peor es la reacción del alcalde, del presidente de la comarca, del presidente de la Generalitat, de toda la estructura social, frente a ese negro, el doctor Arcelín, que se atrevió a denunciar eso. Lo lincharon. Lo echaron de España. Murió en Cuba, abandonado, y a día de hoy le hemos pedido a la señora de Acolado que le ponga una calle, y dice que no. Entonces, ¿el racismo en qué se manifiesta? No en el que puso al negro en el museo, que hace ya 200 años, sino los descendientes de esas personas, se agarran a esa tradición, y dicen, no, no, ¿cómo va a venir aquí a exigir? Vamos a ver, este... Vamos a ver cómo... Es decir, yo creo que, cuando hablamos de racismo, no es una cuestión de que la cultura hispana, vamos a ver, si la gente viene, los negros vienen de Latinoamérica, son negros, pero hablan castellano, tienen nombres como Alarcón Valencia, que son apellidos españoles, hablan perfectamente el castellano, son católicos, hablan catalán, gallego y euskera, ¿qué más? Tienen una licenciatura, ¿qué más? Pagan sus impuestos, ¿qué más? Y sobre ellos hay discriminación, quieres decir... No, hombre, es decir, es decir, que no es un problema... Pero, por ejemplo, contra Michael Jordan, ¿tú crees que ha habido alguna vez discriminación? Es un ejemplo. O contra Eddie Murphy, o contra, yo qué sé, Michael Jackson... Es decir, que el señor Arcelín era un concejal del PSC, médico, con clínica en propiedad, cum laude en la carrera de Sevilla de Medicina, no era un negro que vende CD de la calle. Es decir, la reacción, cuando yo he dicho prejuicio más poder, es una forma de decirte qué es el racismo. El racismo no es que a mí él me caiga mal o yo le caiga mal, eso no es racismo, eso es una cosa que entre personas que puede haber diferencias, pues que a mí uno me puede caer... Pero eso no tiene nada que ver, cuando se trata de estructura de poder, porque en esa es la diferencia de Estados Unidos, es la diferencia de Europa. Es que Estados Unidos, aunque el racismo sea abierto, la sociedad luego permite el mecanismo de que esas personas se identifiquen con esa nación. Y España no, y Europa no permiten eso porque lo que hacen es sí quejarse de personas que no quieren integrarse, pero después no se ponen los mecanismos para que esas personas aspiren a amar y a defender esa nación, que supuestamente decimos que queremos defender, porque yo todavía estoy esperando hasta que haya el próximo atentado para que haya otro debate y todo el mundo esté diciendo lo mismo y lo mismo y nadie pregunta, a ver, esos chavales que están allí abucheando a Francia o abucheando a España, ¿por qué no están apoyándonos? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Por qué no hacemos una labor pedagógica de ganarnos a estas personas? No, 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 eso no se puede hacer porque primero los españoles. Entonces, bueno, seguiremos con ese debate, pero aquí se trata de luchar para ganar realidades políticas. Hay que ganar a estas personas. Yo tengo matices a esa reflexión y luego te haré una pregunta que también puede resultar interesante para conocer exactamente la raíz del problema. Pero yo creo que en España ahora mismo, y te hablo por ejemplo de mi municipio, pero creo que en realidad prácticamente dentro de la Comunidad de Madrid estamos hablando que la media es cerca de un 20% de inmigración en los municipios. Es una proporción bastante grande y prácticamente sin ningún tipo de incidente y al contrario, una colaboración intensa en todos los núcleos poblacionales. Quiere decir que independientemente de que haya una diferencia, que la hay, por supuesto, existe un respeto. Eso ya es un motivo de integración más que suficiente. Y bueno, yo hablo con conocimiento de causa porque a raíz de todos los... Brunete tiene más de 60 nacionalidades coexistiendo en el propio municipio y eso significa convivencia. Es verdad que hay matices ahora que están extrapolando un poco todos los vínculos con el... Bueno, pues con las escisiones más que por raza, yo lo diría por creencias religiosas. Esto es lo que nos están vinculando ahora, lo estamos viviendo en primera línea. Y eso sí que puede excindir, pero más que nada porque las costumbres son distintas. No porque el municipio, o porque la ciudad, o porque el país ofrezca todas las posibilidades. Yo no puedo estar de acuerdo porque no estoy de acuerdo en las paridades. Me explico. No estoy de acuerdo en el planteamiento de que la alcaldesa de París ha sido gaditana y que hace 50 o 52 años, me parece... Sin papeles. Bueno... Lo he dicho ya misma, ¿eh? Bueno, sin papeles, no lo sé. Lo he dicho ya misma, no lo he dicho. O el primer ministro de Francia y tienen un puesto, no quiere decir que una persona negra no lo pueda tener. Es decir, aquí, si vales, lo puedes tener. Yo creo que es el pensamiento que a todos nos tiene que unificar. Es decir, ellos han tenido esa oportunidad, la han sabido aprovechar de la manera que sea, pero eso no quiere decir que excinda a otro tipo de personas por raza o incluso por ideología o por religión, que es a lo que me refiero, que actualmente excinde bastante. Yo, por tanto, no puedo estar de acuerdo en que haya que establecer, igual que no estoy de acuerdo, que una lista de 10 personas, 5 tengan que ser mujeres y 5 hombres. Tendrán que ser los mejores, sean hombres o sean mujeres. Eso no quiere decir que integres más por el hecho de introducir 5 mujeres o 5 hombres donde no deban estar. Porque entonces, esto pasa como las empresas familiares. Si hereda la empresa familiar el hijo, la primera generación puede ser buena, pero a lo mejor la tercera no es lo suficientemente valioso como para que esté gestionando tu empresa. O sea, las administraciones, las empresas, dentro de lo que nos conlleve, las tienen que estar llevando los mejores. Ahora te hago una pregunta. Los mejores. Espera, que te hago yo la pregunta y ya me contestas todo. No, pero para. Y ahora, teniendo presente todo ese ecosistema que nos encontramos en estos momentos, que insisto, más que nada ahora la excisión es por religión y no por otro tipo de circunstancia socioeconómica. O sea, cultural. Bueno, cultural, efectivamente. ¿Pero cuando dices ahora que es a partir del Mundial de España o a partir de cuando? No, digo la realidad en la que nos movemos ahora. Es decir, podemos analizar... Ante la amenaza del yihadismo, por ejemplo. Por ejemplo. Ya era en Siria y llegaba a los refugiados. La realidad. Y ahora tú hablabas... Bien, pero tú hablabas, sí. Pero yo digo de la que nos estamos moviendo ahora, que entiendo que todos queremos solucionar, en la medida de lo posible, la realidad en la que nos movemos. Porque el pasado, pasado está. Hay que saberlo, conocerlo, para poder arreglar el futuro. Y a lo que me refiero en concreto con el tema de los refugiados que mencionabas antes, el hecho concreto de que efectivamente nos estamos encontrando con una importante afluencia de refugiados por parte de subsaharianos, como decía antes Javier, que los medios de comunicación no le prestan la atención necesaria, igual que tenemos claro que por el otro medio sabemos o por lo menos conocemos una de las líneas de actuación de cómo frenar esa línea terrorista por parte del Estado Islámico atendiendo al terreno. Muchos de esos refugiados que nos vienen de África, negros, de Marruecos para abajo, vienen también aterrorizados por el terror terrorista. Por grupos como el... Ocohara. Exacto, Ocohara. ¿Y qué podemos hacer, qué mensaje hay que trasladar a Europa en sí, dado que, por ejemplo, con el Estado Islámico lo conocemos, este grupo terrorista que también tiene una línea común religiosa, ¿qué podemos hacer para frenar esa afluencia y que esa gente aterrorizada no tenga que salir de sus países de origen? Yo creo que el debate, la exposición de que tú has hecho, perdona por la forma en que... Es un debate un poco falseado porque es el debate de la meritocracia. Hemos visto, el hecho de que Obama sea presidente negro de Estados Unidos, Obama no es el poder, es la representación del poder. Y además, con la elección de Trump, ha quedado mucho más claro. ¿Vale? Ha quedado mucho más claro. Es decir, no hay que confundir cómo se puede... La pregunta es, ¿cómo se puede entender que en las cortes franquistas había diputados negros y en las cortes democráticas no? Es decir, el mundo era tan malo, tan malo, malísimo... Quedados en la colonia. No, el mundo era tan malo, malísimo, que ahora que somos tan buenos, buenísimos... Es decir, ese análisis le pasa a muchos chavales, muchos niños, cuando ven eso en internet y dicen, ¿y esto qué es? ¿Y a mí por qué no me han contado esto? Entonces, llegas tú, que no te lo han contado, y dices, no, cada uno tiene que trabajar, integrarse... Entonces, empiezas otra vez una historia de España nueva, donde todo no ha existido, empezamos a partir de los yihadismos. Es decir, la historia de España empieza a partir del yihadismo. No, no señor. La historia de España es mucho más amplia que eso, y toda vale para todo, tanto los que fueron a combatir en Francia para echar a los nazis, como los que vienen ahora huyendo con una mano delante y otra detrás. Es decir, no podemos establecer momentos... Es decir, a partir de ahora sí, por ejemplo, un ejemplo que hemos visto, Messi. Messi es condenado por todo lo que sabemos. Benzema no fue nunca condenado ni juzgado. Pero hubo una campaña del primer ministro para sacarlo de la selección. Messi ni siquiera se le sacó. A pesar de todo, Barcelona creó una campaña para apoyarle. Es más... Pero ahora te voy a decir, ¿dónde ha sido juzgado Messi en España? No, no, lo que te pregunto es que Benzema nunca fue juzgado, ni siquiera llevó a ningún tribunal, y el primer ministro pidió en televisión, en Prenta, que se le sacara de la selección. Vale, pero eso ha sido en Francia. Yo, Miguel, te devuelvo la pregunta. ¿Quieres decir que un señor negro jamás podrá tener un puesto de responsabilidad en España? No, no, si los han tenido. ¿Y tú estabas los procuradores en corte si hayan puesto de responsabilidad? Pues ya está. Como el principio de la meritocracia puede funcionar. Igual que un señor de pueblo, un señor chino o un señor que le falte un dedo. Yo soy del Atleti y siempre decimos a pesar de... Por eso no, por eso no. Es decir, no decimos a pesar de... Yo no estoy diciendo que la meritocracia no funcione. Por supuesto que funciona. Estamos en un contexto liberal donde funciona la meritocracia. Lo que te estoy diciendo es que en esa defensa que a veces yo veo, que en este plató y en otros se hace, la defensa de España, es una defensa un poco tramposa para los que, no siendo blancos, nos sentimos parte de esa cultura. Es un poco tramposa. O sea, porque cualquiera sabe América Latina y ve que la mayoría social no son blancos. Pero todas las alianzas de España con América Latina es de blancos. Todos. Cualquier embajada, cualquier líder, cualquier... Todo, todo, hasta el ocio, el deporte, todo. Y hemos puesto el ejemplo de Messi frente al de Benzema, que son ejemplos palpables. Una persona que ha sido condenada por defraudar hacienda y una persona que todavía ni se le ha juzgado, el primer ministro está diciendo, si ese señor va a la selección, no hay selección. Entonces, ¿por qué esa doble forma de tratar a unos con tanta carga de violencia aplicar la ley a unos y a otros no? Es donde caemos... Pero no ha sido en España. Es decir, Messi... Bueno, pero ahora ya sé que no hablamos. Ya sé que en España hablamos. Claro, pero Messi ha evadido impuestos en España, Benzema ha cometido un delito en Francia... No, digo la actitud. La actitud, vamos a ver, la actitud del primer ministro español no ha sido... O no va a ir a la selección y la cierro. Es decir, esa actitud cuando se toman son actitudes políticas. Porque la selección es un instrumento de la nación y de la identidad de un país. ¿Pero el primer ministro? ¿Qué primer ministro no se ha manifestado acerca de... Valls, Valls. Ah, de Francia, bueno. Bueno, sigo hablando de Francia. Entonces, para no irnos del debate, Yo creo que a veces cuando los que defienden la idea de España, muchas veces lo hacen desde una actitud que no anima a la gente a sumarse. Porque muchas de esas personas que decimos que han venido aquí, que llevan aquí 20 años, 10 años, se sienten muy identificados con algunas cosas que se dicen en este plató. Lo que pasa es que también entienden que muchos de los que hablan en este plató tienen una idea muy equivocada sobre ellos. Es más, no las quieren ni conocer ni las conocen. También es verdad. La ventaja de este plató es que incluso cuando tenemos dudas acerca de las realidades, invitamos a todo el mundo para que nos las expliquen. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo. Yo creo que no. No todo el mundo puede decir lo mismo y doy fe de ello. Es más, yo creo que hay que diferenciar también... Hay dos tipos de racismo. Una cosa es el racismo de derechas y el racismo de izquierda o el racismo de buen rollito. Son dos cosas diferentes. Y eso se enmarca directamente en los dos modos de colonización que hubo. El modelo anglosajón del indirect rule y el modelo latino de los romanos, que también trajeron a España, del gobierno directo. Entonces, usted sabe perfectamente que puede ir a determinados lugares de España. A lo mejor yo puedo ir a la Puerta del Sol y en su día exigir, sin previo cita, pues que quiero ver a una autoridad o lo que sea. Y seguramente, lo más seguro es que me echen de ahí a patadas, pero el mensaje es claro. Y luego otra parte de España donde la gente dice, ah, no, tranquilo, no pasa nada. La diferencia de esa forma de tratar la realidad, una, con una actitud directa, es decir, en Estados Unidos, todo el mundo sabe que las razas es un criterio político, social y económico. Aquí también, pero no se dice. Entonces, bueno, si somos todos iguales, somos todos hijos de Dios, se decía antiguamente, ahora somos todos ciudadanos. Entonces, detrás de esto es un efemismo que, de alguna forma, lo que hace es que las personas no se reconozcan. En España, blancos, negros, azules, musulmanes, de todo tipo. Yo creo que eso se tiene que reconocer desde el primer momento. Pero si tú tienes a unas jóvenes que nunca han visto un negro, más que en un documental de Tarzán, entonces lo que estás haciendo es que estos chavales, que cuando vean a un negro en igualdad de condiciones como ellos, que habla catalán como ellos, que tiene la misma carrera con ellos, que tiene las mismas condiciones con ellos, no saben cómo enfrentar esa realidad, porque no se les ha preparado para eso. Jesús Ángel. Bueno, en primer lugar, yo creo que se está hablando bastante claro sobre la población negra aquí en España, ¿no? Pero también hay que decir que España es un país, por norma, no es un país racista, por norma, eso no quiere decir que haya personas que haya una minoría. España, pues, como dicen en Cuba, fueron los que crearon los mulatos, o sea, que del español como tal es una persona que se suele mezclar con todas las razas, y, pues, norma también, cuando han venido la mayoría de la inmigración, pues han tenido su sanidad gratuita, su educación gratuita, aunque no tuvieran incluso papeles, eso yo creo que hay que reconocerlo. Y a diferencia, pues, de otros países anglosajones, donde tienen muy marcado el aspecto racista, pues, como lo vemos como, por ejemplo, el Reino Unido, pues las colonizaciones que ha hecho en determinados países, esas colonizaciones que hicieron en Australia o en Norteamérica, fue muy diferente a lo que es el español. El español como tal es una persona, salvo excepciones, más a la unión de razas y a considerar a todo el mundo, ¿no? Pero, partiendo de ese punto de vista, lo que tenemos que ver también es que, tú decías, el primer ministro francés ha llegado a ser primer ministro de Francia, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Porque ya sea primer ministro de Francia. Yo me alegro de eso. El señor Zapatero llegó a primer ministro de España y yo no tengo envidia de ser el señor Zapatero, ¿no? No tengo envidia. Quiero decir que hay que ver todas esas cosas, como tú lo dices, de forma muy simple, porque el gran problema no ha sido lo que muchas veces aquí decimos, sino la izquierda. La izquierda ha tratado de utilizar la inmigración como arma arrojadiza contra la derecha, además de forma muy torticera, y tú lo sabes perfectamente que lo han utilizado por medio de asociaciones totalmente politizadas. Yo he visto, por ejemplo, cuando pasa a la UGT o Comisiones Obreras, lo primero que le presentan al inmigrante son unos papeles de casos de violación del señorito en la casa, del maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha condicionado también muchísimo la actitud de determinados compañeros que ya le han tratado de llevar hacia un campo, ¿no? Entonces, al llevarles hacia el campo, y además, como tú has dicho perfectamente, con una distorsión totalmente de la realidad, pues parece que la gente blanca, de derecha y hombre es racista, machista y lo peor. Y eso es lo que ha tratado un poco la izquierda con sus estereotipos de lanzar. Y eso ha sido muy dañino para la población inmigrante, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Ha sido muy dañino. Pues yo me he creado toda la vida con un amigo que son negros, está aquí le mando un saludo a mi amigo Willy de Guinea, y el otro día le vi, él forma parte del ejército, su hermano hace negocios con Guinea, su padre era médico, y no, pasaba nada, no hubo ningún problema nunca de integración. Pero sí se ha utilizado, desde muchos puntos de vista, la inmigración, esa es la pregunta, porque yo también te la afirmo, pero la pregunta, ¿se ha utilizado la inmigración como arma arrojadiza de la izquierda hacia la derecha? Bueno, yo creo que la política española, y la estamos viendo ahora mismo, con la situación que tenemos, claro que todos los contextos valen, ¿no? Para construir mayorías y para construir realidad. Yo creo que, claro, la izquierda, la derecha, los partidos políticos han utilizado a todo el mundo, y por qué no a los inmigrantes. De hecho, yo, junto con el apoyo de Gustavo de Aristegui, cuando en esa época estaba aquí, en esta mesa, en aquella época, pues se trabajó para que España, en su famosa ley de memoria histórica, reconociera a los negros que habían luchado en el bando franquista y en el bando republicano, y sus señorías se opusieron, y los que más se opusieron fueron los de izquierda, no los de derecha, tengo que decirlo. Es decir, el único partido que apoyó lo que se pudo hacer con la iniciativa fue primero el Partido Popular, y luego se suman los demás. Pero los partidos de izquierda, que son los que pensábamos que iban a apoyar esa idea y tal, no la apoyaron, porque es una idea que a lo mejor no daba votos, digamos, en ese sentido. Yo creo que sí. La derecha también, en un momento dado, también le ha servido la inmigración para meter miedo, para ganar votos, que vienen los inmigrantes, y entonces, de repente, gente... ¿En España, no? No, 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 gente que tenía casos de corrupción para ir a la cárcel... ¿Pero, por ejemplo? ...con el miedo de los inmigrantes, ha ganado mayeras absolutas. ¿Pero quién? Derecha hay en España, derecha en Castilla, derecha en Cataluña, derecha en Galicia, en muchos partes. No, no, no. La única derecha que aquí es el Partido Popular y nunca ha hecho ninguna campaña contra los inmigrantes. No, 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 lo que quiero decir es... Lo que yo estoy diciendo es que, con esa idea de la inmigración que viene a quitarnos el trabajo, lo hemos visto ahora en el Reino Unido con el Brexit, como azuzan el tema de la inmigración para una serie de votos y demás. ¿Qué ocurre? Que eso lo han hecho mutuamente la izquierda y la derecha. La izquierda lo ha hecho, es decir, ahora tenemos en Barcelona el tema de los manteros y mira a ver cuál es el discurso de la alcaldesa antes de ser alcaldesa y cuál es el que tiene ahora y qué actuaciones hay ahora. Es decir, ya hemos visto cómo los mozos entraban a casa de un mantero, le tiran por la ventana y aquí no ha pasado nada. Pero cuando esas personas han llegado al poder, ¿qué han hecho con esos casos? ¿Qué ha hecho el señor Jean Saura con la muerte de Alíuz Jo? Agui, como no quisiera que ciñéramos el debate exclusivamente al tema del racismo o al miedo que provoca la inmigración, sino al fenómeno en sí de la inmigración, más allá de la seguridad de nuestras fronteras, que es otro debate. Y desde aquí un saludo a todas nuestras fuerzas policiales, Guardia Civil y Policía Nacional, sobre todo en Ceuta y en Melilla, que hacen una labor humanitaria de primer orden, humanitaria. No solamente están vigilando una verja, sino que ayudan muchísimo a mucha gente y muchos subsaharianos que tratan de llegar a nuestro país. Un saludo y nuestro reconocimiento a todos ellos. Se ha hablado siempre de la cooperación internacional. Realmente, más allá de hablar de nuestras fronteras, ¿hay que hacer cooperación desde países del primer mundo a los del tercer mundo para tratar de solucionar los problemas que son los que causan esa fuga de ciudadanos hacia nuestro continente? Yo también me sumo a esa filtración que has hecho de las fuerzas de cuerpo de seguridad, que de los que yo conozco y conozco a muchas, pues muchísima gente también ayuda bastante. Yendo a tu pregunta, yo creo que Europa tiene, y ahora ya hablé de Europa, porque es un contexto general... Sí, porque ahora ya hablamos en términos genéricos. Aunque se ha dicho, la cooperación española hace años que funciona, ahora hablaremos de ello. Pero ahora en Europa parece que se abre este debate a raíz de esta llegada masiva. La cooperación siempre estuvo ligada a intereses políticos de los países, y eso es así. O sea, tú no puedes ir a cooperar, como hay guardias civiles en República del Congo, o en Centroáfrica, manteniendo un sistema de paz para que haya o no haya guerra, formando a gente, si detrás no hay tampoco una serie de relaciones que permitan de alguna forma que la gente vaya allí, ¿no? Pero yo creo que la cooperación ha sido y es importante, pero yo creo que también es más importante que Europa le exija a los países africanos cierta responsabilidad. ¿A qué te refieres? Lo has dicho ya tres veces. Yo entiendo que un país que ha sido provincia española, como Guinea Ecuatorial, que es tercera productora de petróleo de África, no puede no tener luz en un hospital. Eso no puede ser. ¿Eso dónde va? ¿Dónde van esos recursos? Pero pongo el ejemplo de un país que es rico en renta per cápita, como Guinea. Pero, por ejemplo, otros países de África, con los que Europa coopera, yo creo que habría que entrar en relaciones de responsabilidad. Relaciones de responsabilidad significa que sí, que la cooperación, porque la cooperación no es la solución. O sea, yo no quiero que las monjas de no sé qué pueblo vayan a hacer un dispensario en una ciudad. Yo quiero que en esa ciudad haya el mismo hospital que haya en Madrid, que haya en Londres, que haya en Nueva York. 50 años de cooperación internacional tienen que tener también un resultado. Eso no significa que la cooperación no haya tenido gente que haya dado su vida, la cantidad de sacerdotes que están por ahí dando su vida y todo eso. No estamos diciendo que no, pero sí digo que muchos gobiernos dictatoriales se aprovechan y también la élite europea también le interesa tratar con esos gobiernos para que las cosas cambien, para que sigan igual. Claro, no hablo únicamente de cooperación en el sentido de los cooperantes, sino de la agencia española de cooperación internacional, por ejemplo. Se lo menciono porque la cooperación internacional es fundamental para promover el desarrollo de zonas deprimidas. Una prueba de ello la encontramos en Gambia, un pequeño país africano sin grandes recursos que gracias a la inversión extranjera ha conseguido potenciar el turismo de sus espectaculares playas, generando multitud de puestos de trabajo y, por cierto, ganándose el apelativo de la sonriente costa de África. Además, gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Gambiano de Hostelería y Turismo, dirigido por un canario, se ha convertido en una escuela para formar profesionales, que es ya todo un referente en África Occidental. Tenemos conexión con el embajador de Gambia en España, Mr. Lang Yabu. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a la Embajada de Gambia en Madrid. ¿Qué atractivos turísticos ofrece Gambia? Muchas gracias, don Javier, por la oportunidad de esta entrevista. La sonriente costa de África, la República de Gambia, es un bonito destino turístico, especialmente para el turismo español. Como deben saber, Gambia es el país más pacífico del África subsahariana. Como resultado de esa paz, Gambia ofrece a los turistas de todo el mundo un gran destino de vacaciones. Porque los gambianos son muy hospitalarios y tenemos hoteles bien equipados. También en el turismo industrial tenemos muy buena infraestructura a precios razonablemente buenos. El turista no requiere mucho dinero para disfrutar de Gambia como destino turístico. El mercado español es muy importante para nosotros, porque el mercado español está ahora entre los siete generadores más importantes de mercado tradicional. Por eso, en los últimos tres años, mi equipo y yo hacemos lo posible para promover el turismo de Gambia en España. Tenemos playas maravillosas, turismo cultural, ecoturismo y, por supuesto, riqueza para los observadores de aves y para quienes quieran un safari. Así que Gambia es un gran lugar para cualquier turista que quiera disfrutar sus vacaciones. Gambia se ha convertido en el lugar de formación de los principales profesionales africanos del sector de la hostelería. Para eso ha sido fundamental la aportación de la cooperación española, ¿no? Sí, gracias a lo que usted dice, Gambia se ha convertido en un centro muy importante de formación para el sector de la hostelería en el África subsahariana. Y, por tanto, quiero agradecer al gobierno y a la gente de España porque, a través de la Agencia Española de Cooperación, Gambia ha construido su escuela de turismo y hostelería. En este momento, el instituto tiene a un español como director general, que ha sido básico en la mejora de nuestra industria hostelera. ¿Qué posibilidades ofrece Gambia para los inversores españoles? Bien, como le he dicho antes, Gambia es un país bendecido por la naturaleza y, a causa de la paz y seguridad del país, es un buen lugar para la inversión. Cualquier empresario que esté interesado en invertir fuera de España no tiene más que venir aquí y, en la embajada, le ayudaremos en la promoción y apoyo de cualquier potencial inversión que quiera llevar a Gambia. Tenemos un ambiente para la inversión que es muy conveniente para los empresarios, se acomoda al marco legal y a un entorno muy pacífico, adecuado para cualquier inversor, que lo que busca es paz y una menor burocracia. Y en Gambia es muy fácil poner en marcha cualquier negocio. Y esos negocios pueden también ser 100% extranjeros. O, si el interesado lo desea, puede hacerlo también con socios gambianos. Y Gambia es la puerta hacia la comunidad económica de países de África Occidental, un mercado de 15 países del oeste africano, un mercado de más de 300 millones de personas. Los inversores pueden venir, establecerse en Gambia, operar un coste razonable y vender sus productos al resto de la África Occidental. Por tanto, Gambia es un lugar muy bueno para cualquier inversor de España o de cualquier lugar de Europa que quiera expandirse hacia el exterior, hacia África. Y tenemos incentivos para los promotores, de diferentes tipos, en función de las cantidades que deseen invertir. Y se da prioridad a los proyectos de inversión propuestos por el gobierno. A quienes deseen apostar por esas ideas, se les incentiva con cantidades que van desde los 250.000 euros. Así que se puede negociar con la Agencia Gambiana de Inversión y Promoción a la Exportación. Es la agencia del gobierno para promover inversiones en el país. Así que los inversores pueden venir. La embajada está dispuesta a ponerles en contacto con cualquier, con quien quieran hablar en Gambia. La inversión es fácil en Gambia. El marco legal se ajusta a las normas y la inversión está protegida. Y al final tienen el derecho de transferir los beneficios a sus países. Es una economía abierta y liberal. Inversiones en agricultura, turismos, servicios, minería, construcción o cualquier cosa son bienvenidas. Son las áreas clave para la inversión en Gambia. Un país, como ustedes saben, en desarrollo, en el que en los últimos 22 años, el gobierno ha hecho mucho para asegurar que el país esté en la vía adecuada. Hemos visto que en los últimos tres años han crecido los intereses españoles en Gambia. Los españoles han venido a Gambia como turistas y como inversores. Y nosotros, de nuevo, claramente se lo queremos agradecer. En estos momentos hay empresarios españoles con un proyecto para construir un hotel en la costa de Gambia. ¿Qué nos puede decir acerca de cómo va ese proyecto? Como les he dicho, damos la bienvenida a los inversores en todos los sectores económicos, especialmente en el área del turismo. Porque, como saben, el turismo es un sector muy importante de nuestra economía. Y es muy importante porque el turismo es desarrollo, es creación de puestos de trabajo, es creación de riqueza, es entendimiento cultural y, sobre todo, es crecimiento. Así que abrimos nuestras puertas a los empresarios para que vengan y nos ayuden en esta situación que es beneficiosa para ambos. Respecto a esa inversión de la que usted hablaba, se han iniciado los contactos para poner en marcha el proyecto. Y le aseguro que, como gobierno, les ofrecemos el entorno amigable de Gambia para todos los inversores, particularmente españoles. Los españoles, definitivamente, se han ganado el amor de Gambia. Hemos visto médicos españoles venir a Gambia como voluntarios, y ese es el desarrollo que esperamos, para dar un valor añadido a nuestro turismo. Invito a todos ustedes a que emulen a estos empresarios españoles, que, como les digo, obtendrán todo el apoyo necesario de la embajada y del gobierno para ayudarnos a fortalecer nuestra industria turística. La embajada pondrá todos los medios para quienes quieran invertir en Gambia. Que vengan aquí. No necesitan intermediarios, porque en Gambia no hay burocracia. Animamos a la gente a invertir, a presentar sus proyectos. El sistema es muy fácil. Se puede registrar un negocio en 24 horas en Gambia. Así que agradezco a estos empresarios que hayan elegido Gambia para expandir su presencia en África. Y pido a quienes todavía lo estén pensando, que se decidan a invertir en la sonriente costa de África. Es un paraíso para el turismo y el cielo para los inversores en África. Mr. Lang Yabu, embajador de la República de Gambia, muchas gracias y buenas noches. Como ya les he dicho, muchas gracias. Realmente agradezco esta oportunidad. Y una vez más, la embajada está a su disposición en cualquier momento que quieran acudir a nosotros. Y les animamos a visitar Gambia, para que vean con sus ojos el esfuerzo del gobierno en favor de un país pacífico, donde todos son bienvenidos. Donde encuentras valor para tu dinero como turista y como inversor. Animo a los inversores españoles a que sigan adelante y vean las oportunidades que hay en Gambia. Muchas gracias por esta oportunidad. Y una vez más, agradezco al gobierno y a la gente de España por seguir siendo un socio genuino y honesto de Gambia. El gobierno español nos ayuda con nuestro desarrollo y hemos de continuar con agradecimiento nuestra relación como socios. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. La solución que es traer a dos millones o cuatro millones de sirios o de iraquíes a Europa, eso es contra natura, eso es absurdo. Tienen derecho a estar en su país y hay que ayudarles a que estén en su país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acabar con el Estado Islámico. Es decir, acabar, para lo cual solo se requiere una cosa, que haya tropas de la OTAN o tropas de la Unión Europea que desembarquen en esos países y acaben en dos semanas. Porque claro, lo que se está haciendo con bombardeos, esto es una estupidez. Se está haciendo muy mal eso, muy mal. Eso es un problema que no tiene nada que ver, repito, con los que, uno muy clásico, que es los que son pobres en un país, ven que pueden medrar en otro país, hombre, y emigran. Lo hemos hecho los españoles a lo largo de la historia y lo han hecho todos los europeos a lo largo de la historia. Hablando dos fenómenos diferentes, pero que pueden estar interrelacionados, Abuy. Porque en este momento, ante la amenaza del yihadismo que se sufre en Europa, los refugiados pueden estar puestos en entredicho en muchos países. Pero los inmigrantes, los subsaharianos que, por ejemplo, vienen por cuestiones de supervivencia, también se encontrarán con ese rechazo que ha generado ese yihadismo, sobre todo los de origen musulmán. Sobre todo la gente, porque siempre hablamos de la gente que viene, pero aquí hay gente que lleva 20 años, que lleva 10 años o que lleva 5 años. Y yo creo que esas personas son las que más hay que cuidar, porque están viviendo en España, están integrados en España. Vibran cuando, iba a decir el gol de milla, pero bueno, vibran cuando España gana un mundial. Esas personas a veces pasan como invisibles y estamos mirando constantemente a lo que bien Armando ha explicado, la diferencia entre los refugiados que son confundidos como tal. Yo creo que es un debate que a lo mejor a nivel de politólogo, a nivel académico, pues quizás puede tener sus distinciones. Pero socialmente la gente que está en la calle no puede diferenciar quién es un refugiado, quién es un inmigrante. Porque muchas de esas situaciones que estamos viendo, el califato, con el tema de ISIS y demás, por un lado, claro, hay una instrumentalización política, que yo ya lo conté aquí perfectamente, de lo que significa todo ese movimiento integrista y político. Pero insistimos otra vez en lo que decía antes a Borja, eso no es nuevo en la historia del Islam y en la historia de estos movimientos. Cualquiera que quiera estudiar un poco la historia del Islam, verá perfectamente que como el Islam llega a África, no llega regalando coches a la gente, llega haciendo este tipo de cosas. Matando a polos enteros, en este caso, como se impone en esos sitios, es en este tipo de yihad, en este tipo de situaciones. Es decir, para algunos es como algo muy nuevo. Oh, de repente, mira, tal, ¿no? Es algo que lleva pasando mucho tiempo y la estrategia que hemos visto y que vemos en los medios, en el propio discurso de estas personas, colaboran esta cuestión. No lo esconden, ¿no? Así que yo sí que creo que hay que hacer una labor pedagógica en diferenciar perfectamente lo que es que una serie de personas están tratando de bombardear, hacer yihad, de poner bombas, y lo que son personas que están viviendo en Europa y que van a seguir viviendo en Europa o que han vivido en Europa y que no tienen nada que ver con eso. Esa pedagogía no se hace. Lo que se hace son meriendas de blancos en televisión, donde hay un atentado y personas blancas hablando y cada uno contando, luego hay una publicidad donde se meten temas del corazón, todo muy frívolo. De repente, luego llama a alguien y dice, hay que expulsar a todos los inmigrantes. Entonces, luego alguien empieza a decir, no, porque no somos racistas. No, no, es que no es el debate ese. El debate yo creo que Armando lo ha situado. Una cosa son los refugiados, otra es otra cosa. Entonces, no hay que entrar en esa confusión que solamente favorece a las personas, en este caso los movimientos yihadistas, que, por otro lado, se sabe claramente lo que han hecho en África. Una cosa, perdón. Afortunadamente, Abui, cuando alguien ponga la televisión, quizá encuentre un programa en el que, además de blancos, haya algún negro y esté abordando el tema como creo que se debe abordar. Y cada vez que ocurran cosas similares, te invito a que nos puedas acompañar en el Gato al Agua. Esto ya no será merienda de blancos, mejor haremos otra cena de negros y blancos. Tenemos que ponerle meriendas mixtas en todo caso. Abui, Anjubea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en el Gato al Agua. A ti, muchísimas gracias al Gato. Muy buenas noches, pequeñísima pausa y de inmediato volvemos. ¡Gracias!